El día de ayer 20 de septiembre de 2023, en una investigación conjunta entre la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins y la CIP de la Primera Comisaría de Rancagua, llegó información de posible tráfico de drogas y armas de algunos funcionarios de carabineros activos de la Tercera Comisaría de Rancagua. Con lo cual, se inició una rápida investigación hasta lograr con la detención de uno de ellos en particular, que estaba en servicio activo y que durante la madura drugada fue dado de baja y formalizado hoy día por tenencia ilegal de municiones, tráfico de drogas, en este caso pasta base, ketamina y marihuana.